En Vermont no hay nada. Cero propagandas. Es prohibido. Todo está lleno de publicidad. Porque tapan la vista de todo. Si. Por favor. Que pedia. Que pedia a ver. Y de Wissons para deportados también. Siempre se ha deportado. Para CNP office. ¿Y para presidente tiene parte? No, 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 no. ¿Tu carro le falta alineado si está tirando a la derecha? ¿Se pone en Andáhuys al Gano? No. Gajiquijano. Gajiquijano es el alcalde de Santiago. Tiene bastante popularidad. ¿De arena? Sí. Ahí le pone el arena. ¿Se pusieron el Gajiquijano de presidente? Sí, el Gano. Gano.